¡Ho! 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 ¡Hus de eso! ¡Da! ¡Vin! ¡Ja! ¡Hey! Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevar ¡Duro! Todos los poquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Agua de carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo somos los mejores No que me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para las gatas de estos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie No le rinde cuentas a nadie No le rinde cuentas a nadie Mi gata no pa' de jantear Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal!